Si queremos aumentar la intensidad del ejercicio, a continuación mi compañero Dani, que es también entrenador personal, nos realizará una dominada. Nos subimos, utilizando los soportes de Training Wall, y realizaremos el mismo esquema, 4-4. Entonces, nos empezamos, activación isométrica Dani, dale Dani, isometría, 1-2, abajo, 1-2, aguanto arriba, 1-2, abajo, 1-2, fuerte, aguanto, 1-2.